Se sigue siendo un tema prioritario para el gobierno de la república, sigue siendo un tema prioritario nuestra relación bilateral con los Estados Unidos y a través de nuestra embajada en Washington seguimos teniendo esos acercamientos tanto con el Senado como con el Congreso estadounidense y el Poder Ejecutivo. Hemos tenido reuniones con la bancada republicana, con la bancada demócrata, hay ya cuatro proyectos de ley, cuatro iniciativas de ley en el Congreso estadounidense para lograr la regularización permanente de los hondureños que están amparados bajo el TPS y a través de nuestra embajada estamos impulsando esos proyectos, estamos haciendo el trabajo de cabildeo correspondiente para lograr que estas casi 57 mil personas permanezcan ya en Estados Unidos con un estatus migratorio regular y permanente.